Sonson TV Noticias anunció el día miércoles las fechas en las cuales se entregaría el subsidio del programa Colombia Mayor. No obstante, el Ministerio aplazó las fechas en las cuales se debía entregar. El coordinador de este programa en el municipio de Uberne y Vido, ya Santa María, explica por qué se ha aplazado la entrega del subsidio. Desde la oficina del programa Colombia Mayor teníamos programado realizar los pagos del subsidio al adulto mayor entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre. Pero por información que nos dieron a conocer este fin de semana, por parte del programa y del Ministerio, estas fechas quedaron aplazadas. Razón por la cual invitamos a toda la comunidad a estar pendientes durante el transcurso de esta semana de las nuevas fechas, tanto a través de los medios de comunicación como en la oficina del programa ubicada en el Centro Social. Los protocolos para la entrega del próximo recurso son iguales, además se brindan algunas recomendaciones. Para el cobro de este pago es preferible que se siga realizando a través de la autorización a terceros. En esta autorización deben ir los datos completos tanto del beneficiario como del reclamante, como aparecen en la cédula de ciudadanía, al igual que los originales de dichos documentos. Con este ya serían 15 los incentivos económicos que reciben los adultos mayores de nuestro municipio, nueve correspondientes al giro mensual y los otros seis relacionados con los giros extraordinarios que el Gobierno Nacional ha enviado a los adultos durante esta emergencia sanitaria. Asimismo, se recuerdan algunas de las razones por las que se puede dar la expulsión del programa. Dentro de las causales para el retiro de los beneficiarios del programa Colombia Mayor se encuentran el no cobro, al igual que el cambio de domicilio. Para el caso del municipio de Sonzón, en la actualidad se viene adelantando el proceso para retirar alrededor de 25 personas que han cambiado de domicilio y no han notificado al programa. Y esto lo constatamos porque aparecen con el CISBEN de otra ciudad o municipio. Hay que aclararle a la comunidad del municipio de Sonzón que constantemente se vienen realizando las inscripciones al programa de Colombia Mayor. Se recibe la documentación y esta es enviada a la ciudad de Bogotá, donde ya les dan el visto bueno y ya entran a una lista de espera o de priorización, la cual puede demorarse entre seis y ocho meses para dicha respuesta. Se recuerda a los beneficiarios estar atentos a los medios de comunicación o preguntar en el centro social en la oficina del programa Colombia Mayor las nuevas fechas para la entrega de dicho subsidio.